Hola amigos, yo soy MitoCode En esta ocasión les traigo un tutorial de JSF con un CRUD en Ivernight Pero recordando el tutorial pasado teníamos el usuario MitoCode y nuestra clave 123 Accedíamos y nos íbamos a la página para empezar a hacer el CRUD básico Cerramos sesión y si ingresábamos con un usuario incorrecto, error sesión no iniciada Así como también si hemos tratado de ir de frente a la página, usted no ha iniciado sesión Bien, también como un plus adicional para este tutorial explicaré como encriptar la clave Debido a que en mi base de datos mi clave no es 123, sino mi clave es una clave ya encriptada Mi clave pueden ver que está encriptada Es 123, esta es la encriptación Cuando yo escribo 123, hay un plugin, mejor dicho una librería que me descarga y me encripta Ya sea por MD5 o por SHA Estos métodos de encriptación, si quisieran el algoritmo básico, podrían investigar un poco más a fondo en internet Pero esta librería lo que te simplifica es, te recibe un string y te devuelve otro string ya con la cadena encriptada Entonces, como en el tutorial pasado hacíamos solamente un verificar que los datos ingresados sean los mismos Para poder acceder o no acceder a la sesión Bien, continuamos Entonces, al momento de poner la clave Yo voy a poder registrar personas Por ejemplo, sexo masculino o femenino Que también explicaré este control nuevo Registro Listo Y veo que tengo acá, mitocode, sexo masculino Eliminar y modificar Si yo por ejemplo tuviese Kaiser code Al momento de registrar Listo, tengo Kaiser code Si yo quisiera modificar Me direcciono a otra página Hago las modificaciones Y obtengo la modificación Así como si quisiera eliminar también Vemos que este ejemplo Es un cruz básico Para Con Evernight En JSF Bien Empecemos entonces La estructura de proyecto final Queda así Con estas páginas Index Donde yo pediré el login del usuario Esta página es Idéntica al tutorial anterior Así que no lo explicaré en este nuevo tutorial A excepción De lo que es la encriptación La página de éxito Una vez que fue Logueado o no el usuario correctamente Se procederá a mostrar esta página La página error Si hay un login incorrecto Me redirecciona esta página Y la página de editar Que es simplemente para poder Modificar los valores de los campos Que yo estoy registrando Así como también Los paquetes son los mismos Beans, downmodel, útil y xml Ya Entonces En nuestra página Éxito Teníamos Un cruz La estructura del cruz O mejor dicho Los controles En html Tenemos como vemos Un panel grid En el cual presentan dos columnas Para dos columnas Tenemos el nombre Que vamos a recibirlo En esta variable Tenemos el apellido Que vamos a recibirlo En esta variable Así como también tenemos Un componente Que es nuevo En este momento Que les estoy explicando Que es el select one menu ¿En qué consiste Un componente? Es un combo box En el cual En este atributo Valve Espera Cual va a ser El valor A escoger Si yo escojo MoF Estos valores Van a ser almacenados En esta variable Entonces La etiqueta FselectItem Son los valores Que yo le voy a proponer Al usuario ItemValue Es el valor Que va a ser capturado En esta variable El itemLabel Va a ser el valor Que va a ser mostrado Tras este valor En el fondo Así como dos botones Que tenemos Listar Y registrar Que van a implementar Un método De JTF Y un datatable El cual Me va a permitir Mostrar Los valores Que yo voy a ir Registrando Como vemos El datatable Pide una lista Esta lista Yo le pongo un alias Y voy accediendo A los valores De esa lista A través de ese alias En punto nombres En punto apellidos Y en punto sex Así como también Un botón llamado Eliminar Que presenta Un commandLink Y recibe Como parámetro El alias En Que quiere decir Que cuando yo Da clic en este link Todo el Objeto En Es decir Todo el objeto Que tenga nombres Apellidos Y sexo De esa determinada fila Será enviado A través de este método Lo mismo Para modificar Modificar Yo necesito capturar Esa fila Ese objeto De esa fila Y enviársela A un método Para poder Modificarlo Posteriormente Bien Esta estructura Como ven Es muy básica Listar El datatable Bien Ahora El editar Simplemente Va a tener Los atributos Del objeto Pongo un panel Con dos columnas Los nombres Apellidos Y sexo Llamo a las variables Que van a ser manejadas Por JTCF Para dichos atributos Como nombres Nombres Apellidos Apellidos Sexo Y sexo Igual De la misma manera Que el combo box Del index De la página de éxito Así como un método Que una vez que Hice las modificaciones Respectivas Me va a permitir Modificar Y aparte También un botón Que me permita cancelar Con la propiedad InmedayTrue Esta propiedad Que le expliqué anteriormente Permitía Evitar cualquier tipo De validación Y de frente Irme a la acción En este caso Irme a la página Éxito.xhtml O sea Ir a la página anterior Evitando Cualquier modificación Bien Ahora veremos Los métodos Que corresponden A leer Modificar Eliminar Registrar Bien En el tutorial pasado Vimos Que la clase de empleado Dado El Ibernate Tools Me generaba Automáticamente Una secuencia De instrucciones Para registrar Modificar Eliminar En este caso Yo he borrado Esa generación Automática Porque a veces Me gusta Personalizar Mis métodos Pero De ninguna manera Esto impide Que yo pueda Utilizar Las clases creadas O los métodos Creados Por esta herramienta Ibernate Tools Para registrar En Ibernate Yo creo un método Llamado De este nombre Que me va a recibir Un parámetro Empleado Instancio La sesión Abro Una transacción Y acá Simplemente Si yo quisiera Registrar Dentro de la sesión Invoco El método Save Y le paso El objeto Que yo quiero Almacenar Confiero Una transacción Caso contrario Un error O algo A un rollback A la transacción Y finalmente Cierra la conexión Venga esta estructura Que es similar En todas Si yo quiero Nada más Eliminar En lugar de Save Sería un Delete Si yo quisiera Modificar En lugar de Delete Sería un Update Y si yo quisiera Listar Tengo un Ejemplo Utilizando Los criterios Abro la sesión Creo un Criterio Este criterio Te pide Sobre Que clase Va a ser Ese criterio En este caso Sobre la clase Empleado Y le agrego Un order By Al criterio Ordenamelo Ascendentemente A través De Apellidos Que apellidos Es un Atributo De Empleado Importante Que este Debe tener Un Get Iset Acá Así como Mi lista De Empleados Que me va A recibir Cuando yo Ejecute La lista El listar El listar Del criterio Y retorno A la lista De empleados Así como También Yo creé Una clase Empleado Beans Que va a Hacer Referencia A estos Estos A estos Métodos Con Que objetivo Hago Esto Para evitar Manipular Estos Métodos De Acá De Ibernate Y Poder Aplicar Una Lógica Adicional Si Gusto A Mis Clases Manejadas Por JSF Instancia Una Variable Empleado Para Poder Acceder A Los Atributos Del Objeto Instancia Una Variable Empleado Dado Para Poder Acceder A Los Métodos Estos Que Les Mostré Y Instancia Una Lista Hago Sus Respectivos Get Y Sets Y Empezamos Si Yo Quisiera Registrar Nada Más Llamo A La Clase Empleado Dado Registrar Y Le Paso El Empleado Correspondiente Osea El Actual Que Está Haciendo Registrado Si Yo Paso Eliminar Va A Requerir Que Le Pase Un Empleado Y Ese Empleado Pasárselo Al Método Eliminar De Empleado Dado Como Pueden Ver Necesito Un Empleado Dado La Mismo Manera Para Leer Y Modificar Que Quiere Decir Leer Cuando El Usuario Haga Clic En La Fila En El Objeto Modificar En El Link Modificar Voy A Necesitar Leer Esa Fila Osea Voy A Necesitar Capturar Ese Objeto En Esa Fila Es Por Eso Que Yo Pido Una Variable Llamado Empleado Se La Asigno A La Variable Actual Y Retorno Acá Para Una Regla De Navegación Editar Es 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 decir Me Va A La La Página Editar X HTML Para Modificar Simplemente Una Vez Que Tengo Ya El Empleado Que Seleccione Y Se Lo Pasé Aquí Entonces Modifico Con Las Nuevas Cambios Al Ejecutarse Mando A Éxito Y El Éxito Me Permite Ir A La Página Éxito X HTML Y De La Manera De Listar La Variable Listar Empleados Va A Recepcionar Lo Que Me Va A Retornar Este Método Que Vimos Que Me Retorna Una Lista Simplemente Eso Es Los Casos Ahora Les Voy A Explicar Cómo Llamar A Estas Clases Manejadas Por JSF Desde El Index Si Seguimos La Estructura Empezamos En Empleado Dao Luego Vamos Subiendo Empleado Bin Y Luego Vamos A Lo Que Es El Index Acá Hay Una Editar X HTML Que Está De Más Por Eliminemos Bien Perdón No era Index Era Éxito X HTML Bien Como Explicando Recuerda Que Que Yo Tenía Un Botón Para Listar Y Registrar Bien Empezamos Explicando El Listar Que Va A Pasar Con El Listar Cuando Yo Haga Click Aquí JSF Va Entrar Al Método Empleado Bin Listar Y En Que Consiste Ese Método Empleado Bin Listar Como Vemos Hasta Aquí Este Método Va Entrar Aquí Y Esto Va A Retornar Una Lista Esa Lista Va A Ser La Que Se En Esta Clase De Empleado Down Listar Va A Abrir La Sesión Va A Crear El Criterio Del Tipo Empleado Y Va A Ejecutar La Lista De Acuerdo A Criterio Me Devuelve Recepciona Y Al Momento Que Recepciona Esa Lista Esta Aquí Que Se La Paso Al Data Table Como Va A Refrescar La Página Esta Lista Ya Estaría Llena Y Por Lo Tanto Mostraría Los Elementos Ahora Que Pasaría Si Yo Hago Clic En El Motón Registrar Si Yo Hago Clic En Este Botón Registrar Se Va A Empleado BIM Registrar Vamos Acá Esto Me Instancia El Método Registrar Y Se Le Asigno La Variable O El Objeto Que Yo Estoy Registrando En Ese Momento Es 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 Si Yo Estoy Escribiendo Estos Valores Esos Valores Son Capturados En El BIM Y Esto Se Lo Paso Al Método Registrar El Método Registrar De la Mima Manera Abre Una Sesión Abre Una Transacción Y Graba El Objeto Que Ha Sido Recibido O Enviado Para Este Método Si Todo Es Correcto Se Hace La Transacción Se Efectúa Si No Hay Un Rollback Y Cierra La Sesión Por Cuestiones De Rendimiento Entonces En La Página Éxito Al Momento Que Registre Ya Registro En La Base De Datos Para Poder Modificar O Eliminar Es Muy Parecido A Los Métodos Anteriores Acuérdense Muy Bien De Esta Variable Emp Esta Variable Emp Que Quiere Decir Esta Variable Emp Va A Ser La Variable O El Objeto Que Va Permitir Identificarme Fila Por Fila Es decir Si Yo Ingreso Si Yo Ingreso Un Valor Mas Y Listo Este Es El Objeto Emp Este Es Otro Objeto Emp Entonces Cuando Yo En Mi Método Eliminar Le Paso El Objeto Emp Me Está Capturando Ese Objeto De Esta Fila O De La Fila Que Yo Hice Clic Al Momento Que Hago Clic Aca Captura El Objeto Emp Ese Objeto Emp Es Enviado Por Este Método Eliminar Ese Método Eliminar Se Va A Empleado Bean Empleado Bean Recepciona Ese Objeto Y Ese Objeto Es Enviado Al Método Eliminar De Empleado Dao Que Maneja Lo Ok Y De Igual Forma Para Modificar Como Modificar Yo Necesito Hacer Clic Y Enviar Estos Datos A La Siguiente Página Entonces Voy A Capturar El Objeto Emp Y Se Lo Envió A La Siguiente Página Como Pueden Ver Entonces Al Capturar El Objeto Emp Se Lo Envió A Traves De Este Método El Método Leer Recepcion Del Objeto Y Esto Estoy Asignando Lo Que He Leído De La Fila A Mi Variable Local Perdón Global Es decir Que Ahora Todo Lo Que Va Estar En Memoria Va A Ser Lo Que Yo He Leído Con El Fin De Que De Toda Modificación Que Yo Haga En La Memoria Al Momento De Confirmarla Se Ejecute Y Retorno Editar Para Poder Navegar A La Siguiente Página Que Es Editar . X HTML En La Página Editar Como A Través De Este Método Y A Través De Esta Línea Dice Empleado Emp Entonces Los Valores Que Están Aquí Ya Se Pasarán Acá Es Por Eso Que Los Valores Ya Serán Cargados En La Memoria Y Podemos Verlo Al Hacer Algún Cambio Y Si Yo Clic En Modificar Va A Accionar El Método De Aquí Este Método De Aquí Empleado Bin Va A Llamar A Este Otro Método De Acá Como Ya Está En La Memoria Necesita Recepcionar El Objeto De La Memoria Ya No El Emple Porque Ya Está En La Memoria Con Las Modificaciones A Realizarse Este Objeto Es Pasado Al Dao De Ibernate Modificar Ejecuto Todo Correcto Retorno Éxito Es 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 A Mi Página Principal Se Modificó Como Vemos Esto Es La Estructura De Un CRUD Básico Con JTCF Ibernate Les Prometí También Un Plus De Lo Que Es Las Contraseñas Disculpenme Si No Codifico A Medida Que Hablo Pero Creí Conveniente Hacerlo Así Para Evitar Que El Video Sea Muy Largo Y Muy Tedioso Para Ustedes Al Final En Descripción Dejaré El Link Donde Pueden Encontrar La Librería Y Si Gustan El Proyecto También Voy A Dejar El Link Del Proyecto Abajo A Ver Para Poder Encriptar La Clave Yo Yo Utilice Esta Librería Llamada Como Puedan Verla Aquí Esta Librería Llamada Commons Codec 1.8 Hard Que Contiene Esta Librería Contiene El Acceso A Varios Métodos De Descriptación Por Ejemplo En Usuario Beam Al Momento De Verificar Los Datos Aquí Yo Declaro Un String El Cual Me Va A Recibir La Encriptación De Vuelta A Traves De Este Método De Esta Manera Es Muy Fácil De Usarlo Ya X 1 Y Le Paso El String Que Voy A Encriptar En Este Caso El Dis Usuario Punto De Claver Vendría A Ser Esto De Acá 1 2 3 Print Code 1 2 3 Al Valor De Acá Ese Valor De Aquí Se Lo Establezco A La Variable Local Es Como Decir Reemplazo El 1 2 3 Por La Encriptación Al Momento De Reemplazarlo Le Mando El Objeto Y Acá Esto Está Explicado En El Tutorial Pasado Verifica Los Datos Que Sean Acorde A Estos De Acá Y Permite Login O No Si Yo Quisiera A Traves De SHA 1 O Si No MD 5 De La Misma Manera Se Dan Cuenta Que Solamente Cambia La Función De Acá Y Así Como Pueden Ver Tienen Varios Métodos De Encriptación De Muy Fácil Acceso Entonces Como Pueden Ver Es Muy Fácil Encriptación A Traves De Esta Librería Bien Amigos Espero Que Les Ha Gustado El Tutorial Yo Soy Mito Code Si